muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de naruto shinobi collection gente pasado algún tiempito desde el último vídeo porque desde la salida de aquel minato got que por cierto es muy bueno realmente hace un muy buen combo con el nuevo que hizo una naruto ya lo veremos cuando haya pvp que probablemente sea la próxima semana ya que el día de hoy hemos tenido una nueva unidad increíble por cierto y vamos a ver algunas novedades que hay y hablaremos de la nueva unidad y un poquito quizás de el futuro pvp tenemos a ver qué es esto pura foto vamos a ver si carga para los que preguntan aún el nuevo kizuna sigue siendo la mejor esto es tactics ya saben que el tactics es un modo aparte del juego tienen su tutorial también si necesitan algún tutorial extra del tactics pueden decírmelo aunque creo que creo que quedó casi todo bien claro en el vídeo tutorial así que chequenlo y si aún les queda dudas háganmelo saber por comentarios o en el disco el evento de ten ten ya saben que es el mejor evento del juego para poder sacar los years de los personajes los personajes y los years no sirven de nada después como ven hay tres noticias sobre el tactics se nota que le están dando bastante atención a este nuevo modo de juego que por cierto es muy separado bien es muy separado de lo que nosotros ya conocemos como tres versus tres y pvp es muy separado son personajes exclusivos para ese modo y no se pueden utilizar fuera de ese lugar bien tenemos a una nueva sakura de banner y a un neji que es farmeable así como ya pasó con sabusa con haku con kiba y ahora vamos a tener a neji que más aquí está antes de ir por el personaje nuevo anunciarles de que ya se está celebrando ya desde hoy se está celebrando el aniversario 6.5 del juego bien ya tenemos seis años y medio con el naruto shinobi collection para los que aún preguntan este juego va a tener versión global no es casi imposible que luego ya de casi siete años este juego tenga versión global así que si aún no lo juega porque tienen esperanza de que salga en inglés al menos la verdad es que no jueguenlo ya porque es casi imposible es un juego ya de por sí que supera los tres años y no tiene versión global es muy difícil que salga ese tiene el doble de tiempo así que no y nos van a dar muchos de estos tickets como van a ver en estos tickets de 6.5 aniversario van a venir gods y gods killers bien por si es que les falta y si es que ya los tiene les puede servir para el panel legendario y bat bat tiene su propio gear tiene el ticket bien que ustedes entran van a ver las unidades ahora vamos a ver tenemos como ven a un nuevo pain vamos a ver la campaña de pain porque viene con campaña por ejemplo shizui shizui del que tanto hablé en los vídeos al final gri decidió de que este año no iban a sacar a shizui al parecer no querían joderse al naruto entonces listo nos sacamos a shizui y se acabó nos dieron si nos dieron como 50 stones creo 100 stones pero no hubo ni campaña ni nada o sea solamente nos dieron unos tickets ya este es el nuevo god killer pain ya versión número 3 el versión 2 aún se usa aún se usa el versión 1 ya no bien y este es el nuevo que por cierto es un monstruo no no está de la traducción la data base todavía así que yo he tenido para hacer el vídeo tengo que traducirlo bien si preguntan cómo con el traductor de google lo traduces al inglés o al español más confiable es al inglés bien más concebes al inglés pero el que ya conoce el juego puede traducirlo en español y fácilmente entenderlo pero si eres nuevo si lo traduces al español es muy probable que no entiendas casi nada de las mecánicas que tiene este pain ahorita vamos a explicarlo cuando vayamos al banner campaña de 50 stones tenemos el nuevo personaje que va a durar desde el día de hoy hasta quincena de noviembre bien esto de aquí esto que ven aquí es porque el single gratuito se ha actualizado y ahora ya no ya desaparecieron por cierto tanto naruto como sasuke que eran exclusivos de este single gratis ahora añade han añadido a dos nuevos que son sasori y de idara son buenos no son me bien son exclusivos realmente eso sí son realmente exclusivos porque han borrado a naruto y sasuke yo nunca los obtuve bien tanta single que se tira y nunca me salieron no conozco si alguien le ha tocado en el discord porque nunca mandó foto así que mucha suerte si es que los consiguen porque es algo realmente exclusivo bien para usar quizás a tres en tres meses tres pero fuera de eso no obviamente pp no van a servir para nada aquí está el tema del 6.5 aniversario en total nos van a dar al parecer en 100 estos y muchos pero muchísimos tickets después tenemos nuevo panel legendario que se va a activar el día 2 de noviembre así como tuvimos a kushina y a minato ahora lo tenemos al último de este trío horrible y asqueroso de gods que salieron ya hace algunos años ahora le tocó a naruto bien de los peores gods ese trío de los peores gods que pudo haber sacado gris bien no aportaban absolutamente nada salvo que sean siete estrellas en esa época recién estaban saliendo pero había seis estrellas que eran mucho mejores que ellos la verdad después como ven el día 2 también de noviembre junto con el panel legendario como siempre viene el evento de konohamaru y nos van a dar aparte de stones y aparte de los ítems de panel legendario nos van a dar un ticket bien que como ven allí 65% de 17 estrellas y nos van a incluir tanto a hashirama al naruto versión 11 el god versión 11 y a sakura god versión 3 tenemos el tema como ven de el nuevo banner tactics 4 estrellas sakura y aquí tenemos al neji que es el gratuito después tenemos un ranking evento de ranking para poder obtener los dos years de peine ya saben uno se obtiene solamente en el 5 por ciento del mundo y el otro se obtiene por puntos nada más creo que piden 7 u 8 ahorita lo vamos a ver bien después va a volver a orochimaru vuelve el día 8 de noviembre bien ya ya tienen el análisis de este personaje realmente es lo para lo único que te puede servir es para hacer liderazgo en 3 vs 3 fuera de eso no así que ya es cuestión tuya si lo quieres farmear o no lo más importante de esto es que cada vez que estos eventos vuelven vienen con su tienda y son mínimo 20 textos más que podemos obtener atributo blanco va a poder romper negros fácilmente y ahorita vamos a ver un poquito qué es lo que hace el tema de twitter y line por favor retuiteen en twitter compartan en line si es que tienen la aplicación para poder obtener todos estos premios tenemos que llegar a como ven más de 10 mil retweets y más de mil compartidos en line todo esto va a ser repartido a todos los jugadores el día 8 de noviembre bien tenemos hasta el 8 de noviembre para retitear y compartir si es que no lo logramos obviamente no obtendremos todos estos premios bien qué vas a ver esto esto nos cuenta a este es el login bonus bien que vamos a tener hasta el día 30 de noviembre después tenemos el evento de pain después tenemos que esto es dinero no nos importa este es el banner esto es ya listo ya no hay más en el caso de novedades así que vamos a ir ahorita a banners a ver vamos a ver qué más de señorita bueno a ver a ver con hoja sigue siendo el mejor equipo del juego ahorita para pp es muy probable que sí que aún siga siendo el mejor equipo pain va a traer muchas cosas al pvp sin embargo como equipo completo con hoja tiene más tiene más poder bien yo pondría ahorita con hoja primero y un empate entre los no y los akatsuki pero akatsuki más que nada por el nuevo por el nuevo pain bien a ver como ven no hay banner solo tenemos el single que como les digo van a poder obtener tanto a sasori como daida ahora de forma exclusiva así que mucha suerte si es que les toca y después tenemos este banner bien a ver qué tan bueno es este banner es el único que hay bien por 14 días es probable que dentro de ese tiempo también nos van a ir metiendo otros banners bien para rellenar es decir un banner de kizunas un banner de embus que por cierto el mes pasado no hubo en así que también es como que sacaron al naruto que andó las formaciones y es como que adiós a los embus así que habrá que ver cómo va eso bien desde ya les digo que este es uno si no es el mejor banner god killer de la historia del juego el mejor nunca sacado un banner god killer tan bueno como éste porque el personaje empieza con el 1% bien y nosotros sabemos de que siempre el máximo era un 2% en un banner god o god killer siempre un 2% bien sin embargo ahora ese 2% lo tenemos ya lo tenemos ya en el segundo multi o sea ya solamente por gastar 100 stones estamos llegando a lo que antes era el máximo de raid de un personaje god killer sin embargo ahora si lanzamos 5 multis tenemos hasta un 5 por ciento de obtenerlo bien y spain es muy bueno es muy es muy muy el mejor akatsuki ahorita del juego el mejor de por lejos ahorita vamos a explicar qué es lo que hace y si nosotros seguimos tirando 6 multis por ejemplo 6 por ciento 7 multis 7 por ciento 8 multis 8 por ciento y así hasta llegar hasta el décimo multi que sería ya un 10 por ciento ojito con esto porque si tú lanzas 11 12 13 multis bien desde el décimo multi para arriba ese 10 por ciento se mantiene bien el 10 por ciento se mantiene así que es muy probable que si de que si tenemos bastantes tons lo vamos a poder obtener bien el arte a mí me encanta bien he leído del discor que algunos no les gusta a mí personalmente me fascina me gusta mucho y qué es lo que hace bueno vamos a ver liderazgo bien de por sí ya y ojito con esto porque esto solamente le aplica a los akatsuki a nadie más bien si lo pones de líder tiene que ser un equipo akatsuki si no lo vas a usar de líder puedes colocarlo en otro lado pero ahorita ya hablaremos de eso inmune al sellado a todos los akatsuki es decir ya no van a poder ser sellados adiós al sellado de quizás algún itachi adiós al sellado de naruto adiós al sellado de lo que sea bien reduce el daño de los akatsuki en un 80% bien es como el tema de del kizuna obito obito kakashi que kizuna naruto bien es parecido parecido porque porque esos kizuna se los pueden poner una y otra vez sin embargo este pay obviamente al no ser un kizuna lo coloca pero solamente por cinco los cinco primeros turnos y solamente a los akatsuki bien y aparte durante esos cinco turnos también te envuelve inmune al insta kill bien así que es un buen liderazgo bien no da stats pero si te quieres digamos poner a la defensiva y prevenir por ejemplo el tema del sellado que es para siempre está muy muy bien bien pasiva número uno alta probabilidad de que él empiece el combate bien qué más que más hace si hay algún con hoja bien si hay algún enemigo con hoja todos ojito con esto todos los akatsuki van a aumentar su velocidad y su daño en un 500% así que si hay si te enfrentas a con hoja que por cierto como les digo es el número el número uno ahorita es decir casi todo el mundo usa con hoja bien te vas a aumentar un 500% esto motiva muchísimo a dejar de lado por un momento a con hoja y empezar a usar akatsuki para contrarrestar a todos esos con hoja fastidiosos ahora de que me sirve que haga más daño y que sea más veloz igual solamente le puedo hacer 700 mil de daño cada turno ya de que me sirve ahorita vamos a ver de qué por qué exactamente este ping es muy muy bueno bien pasiva número 2 bien revive 5 veces eso es bastante bien y hay una alta probabilidad de que el terreno de este pain que ahorita vamos a ver qué es lo que hace el terreno ya empiece el combate con el terreno opuesto bien y si por cierto hay algún enemigo con hoja eso es un asegurado bien duchus duchu número empezamos con el 2 que es el que tiene el terreno bien es aoe le mete skip a todos por cierto así que habría que empezar a colocar inmunidad al skip ya saben que ahorita alcance le está un poquito jodido porque por el tema del límite de daño o sea si tú no dejas que los turnos avancen y le metes cancel nunca van a perder el límite de daño y eso obviamente a ti no te conviene tú quieres meter skip y este pain es lo que hace bien y te mete el terreno que por cierto el terreno no puede ser removido bien no puede sobre escribir este terreno es como el de kakashi god killer o como el sin es como el último que ha habido es el de kakashi bien no es como el de sasuke no es como no me acuerdo que en otro vas hay muchos que sí se pueden remover bien así que qué es lo que haces con esto cuando te ponen ese tipo de terrenos bueno tienes que por ejemplo tener una kaguya para que el terreno sea invalidado o tienes que tener el rambo minato para destruirlo o el rambo naruto que es para destruirlo y posteriormente no puedan colocarlo bien esas son las soluciones para este tipo de terreno que más y por cierto cada vez que utilices la skill 2 y tú a uno de tus personajes han muerto bueno pues este pain lo revive no tiene que ser akatsuki puede ser con hoja puede ser no lo que sea lo va a revivir bien lo va a revivir bueno qué es lo que hace este terreno bueno te mete inmunidad al fix damas es decir ya no te van a hacer daño con fix borras cada turno vas a borrar ilusión los debuts y los estados negativos de tus aliados y si el enemigo te pega automáticamente todos van a ser escribe a dos bien es full esquive este pain así que ya saben revive el terreno no se puede sobre escribir mete esquive a oe bien youtube número uno eso otra vez agua no se puede esquivar bien hay una alta probabilidad de meter sellado alta probabilidad de meter sellado bien de esta forma de esta forma es como vamos a hacer de que los los equipos con hoja los equipos no pierdan ese límite de daño bien y ahí sí vamos a poder aprovechar el 500 por ciento de daño qué más mete 4 adicionales con fix damas bien hay una alta probabilidad de colocar dos estados bien el estado desesperación y el estado sin ratense y el estado sin ratense y es un estado exclusivo de este pein es siempre siempre vienen con algo nuevo así que éste trae el sin ratense y bien que por cierto si le pega algún con hoja es un es un sin ratense y asegurado qué es lo que hace sin ratense y bueno se tea la velocidad de todos lo bueno desde que se ha afectado se tea su velocidad en mil le quita 2 de caspita bien y hace que esos personajes que tengan ese estado antes de que actúen bueno se meten no solamente pain sino todos los akatsuki se pueden meter al se pueden meter en el momento en el que ese enemigo va a actuar bien entonces digamos que los akatsuki tienen muchísimos turnos es decir antes pueden tener dos ahora tienen como 456 dependiendo de cuántos enemigos estén afectados por el estado del sin ratense este pein sin duda revive a katsuki a katsuki no estaba muerto pero la verdad es que le faltaba bastantes cosas bien porque el único que podía meter sellado era por ejemplo el pain god perdón itachi god killer y lo hacía con el terreno y ahora este pen lo hace pegando que es mucho mejor ok ahora este también partiría para hacer un buen combo con ese god killer itachi es decir ya no te importa el terreno de itachi bien simplemente que itachi pegue 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 y como itachi cuando están sellados ignora los revivir la inmortalidad y ese tipo de cosas entonces pum muerto de un golpe ok qué más tenemos bueno nos vamos a dar cuenta de que los personajes aumentados no son la gran cosa en un 1 por ciento de este naruto que es totalmente irrelevante 2 por ciento de esto y de esto que son irrelevantes aquí se está bueno bien aunque el red es bajo eso es normal 0.8 por ciento de estos 10 personajes hashirama aún sigue siendo muy bueno van a querer incluso ahora tener full panel legendario a este por ejemplo a este itachi bien con este pain el tema de panel legendario se va a volver se va a sentir bien se va a volver a sentir también tenemos a este pain que sigue siendo muy pero muy bueno este madara por ejemplo yo lo quiero este es diciendo de los mejores personajes del juego este gara es como un comodín bien como un comodín este obito es realmente irrelevante lo mismo con tema irrelevante kagashi uno de los mejores personajes del juego también y después tenemos ya otros personajes que realmente son son me me explayado demasiado hablando de este pain para que lo puedan entender debido a que como les digo no tenemos la traducción en la data base todavía así que espero que lo hayan entendido quiero ver aquí la animación creo que es aquí vamos a ver su youtube y después vamos a lanzar por él bien vamos a ir por él y ojalá pues si podamos conseguir alguna copia quizás de itachi o del pangot ahí tenemos el arte que como amigo a mí me encanta vamos a ver se eleva o lo que pone ahí abajo una onda está guapo bien no es la mejor animación que yo le he visto pain pero no está mal no está mal así que bueno tenemos mil setecientas cincuenta y seis stones vamos a ver en cuántos multis nos tocan no olviden de que a partir de décimo multi que tiene ya el 10 por ciento queda para siempre es decir si ustedes le tiran 11 12 13 multis no van a tener ni 2 por ciento ni 5 por ciento sino 10 por ciento de obtenerlo así que vamos por allá primer multis hay también hay que hablar de los years bien el tema de los years lo voy a presentar ahorita que terminamos de lanzar en cuando terminemos de lanzar vamos a ir por el tema de los years porque son interesantes bien ahí tenemos 2 3 4 ese obito era bueno hace mucho tiempo 5 6 7 8 9 10 y último vamos a ver nada bueno sacamos dos personajes como les digo él en su época fue bueno a día de hoy no pinta nada lo mismo con él él fue un poquito un poquito relevante en el 3 versus 3 pero ya hace también bastante tiempo segunda multis aquí tenemos el 2 por ciento bien que antes era el máximo este tema de los sapos yo ya ni me ilusiono ni nada realmente porque es nunca que salen los sapos nunca me toca nada realmente importante bien el tema de las animaciones deberían actualizarlas bien como les digo este hidán este hidán incluso nunca fue relevante ni siquiera cuando salió este creo que es el 5 el 6 este 7 8 9 10 ven tanta todo ese tema de los sapos fue solamente por hidán solo por hidán una unidad que a día de hoy y en su momento fue nada no cambió absolutamente nada no trajo nada nuevo tampoco al juego vamos tercer multi 3% nos aseguran algo al menos vamos a ver que sea un pain un pain o un godkiller hitachi 2 3 vamos vamos 4 5 uff si es esa que le sale al final se les puede abrir puerta bien creo que este es el 7 vamos 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 este es otro hidán que quiso ser quiso ser relevante en el juego mejor que el otro obviamente mejor que el rojo que hace rato pero aún así no llegó no llegó a ser lo bueno que en su momento fue el hidán amarillo un hidán creo que era el destroyer amarillo cuando salió y por bastante tiempo fue de los mejores personajes del juego bueno cuarto multi 4% lo bueno es que no me puedo equivocar en ese tema del porcentaje porque cada multi aumenta un 1% más así que 1 2 2 3 4 5 5 vamos 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 Pin Pinagato no Pinagato no sino Itachi Itachi uy no va a tocar nada en este creo no Ah ya, todavía no era el último Oh, multi muerta Multi muerta, muy raro con los reyes que hay ahorita Pero bueno Vamos ya al quinto multi Bien, el quinto multi es porque hemos gastado ya 250 stones 250 stones 5% de obtener a Pain Dos Este es Final Valley, quizás traiga suerte 4 5 Uy, no quiere salir 6 7 8 Uy, no Vamos, tiene que ser Pain 9 Pain, 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 Pain No Hagoromo, basura Otro de los personajes que nunca fue relevante ni siquiera cuando salió Ni siquiera cuando salió Wow Bueno Como ven Como les digo El tema de las animaciones tienen que actualizarlas Porque Final Valley o el tema de los sapos realmente no te dice absolutamente nada Sexto multi Sexto multi Vamos, 6% Vamos Pain Uno Vamos, 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 vamos Oh, Kisame Este creo que es el cuarto 5 Nada Shisui 6 Shisui que nunca salió 7 8 Pain, 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 Pain Vamos, 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 vamos No Otro Kakuzu Esto les va a pasar bastante Creo yo Porque Si mal no recuerdo Había bastantes Bastantes Akatsukis en los de coste bajo Así que Esto les va a pasar bastante Si alguno los tiene Y quiere saber si son buenos Te pueden ayudar en algo En algo Ah ¿Qué pasó aquí? ¿Se llenó la caja o qué? Se llenó la caja Así que Vamos a tener que borrar Ahora vamos, borramos, borramos Vamos, 6 Lo malo es que solo se puede borrar Eh De 10 en 10 Eso también espero que en alguna actualización Lo añadan Wow, en serio Solamente hemos liberado 11 Wow Ya Vamos a tener que A ver ¿Qué más podemos borrar? Vamos a ver Amarillos Bien Estos son los amarillos A ver Este Yo los tenía guardados de colección Pero bueno Ya voy a tener que borrarlos Este también Vamos a borrar ¿Cuántos borramos? Unos Unos Oh, este arte es hermoso Pero bueno ¿Qué se puede hacer? No quiero gastar realmente stones Ahorita en el tema del espacio Así que no me queda otra Bueno, creo que borrando estos ya están ¿No? Son 6 más A ver Nos vamos a borrar un poco más Una fila más Adiós Temari Adiós Obito Shikamaru Shikamaru Este también Este también Por cierto Si se preguntan si son pointbusters No lo son Porque si fueran pointbusters Los tendría con Windows 11 Bien Entonces por eso no me preocupa borrarlos Porque a veces los vuelven a pedir Es raro Pero a veces los vuelven a pedir Ahora si tengo espacio Si Ya Vamos allá Vamos ya 6 multis Este es el séptimo multi A ver que toca 7% de Pain Bien También nos puede tocar Itachi Nos puede tocar el otro Pain Bien Vamos a ver Vamos, vamos, vamos No Sakura No Esa Sakura Salió con un trío también Que fue Naruto y Sasuke Ella fue la mejor Creo que no tengo este Nagato Creo No recuerdo Pero juraría que no lo tengo Pero bueno Ya no le tomé screenshot No, pero bueno No sé en qué número de carta vamos Así que Una Tayuya Que por cierto el juego Siempre saca buenas Tayuyas Es uno de los personajes Que cuando sale Sí, no lo tenía ¿Ven? No tenía este Este Edo Nagato Es bueno Algo bueno Bien Para 3 vs 3 Para PvP Ni locos Ni loco Para 3 vs 3 Está muy marcado Lo que deberíamos llevar La verdad Tienen Tienen la Tire En el Discord Así que Si quieren armarse Un equipo de PvP Solo tienen que ir ahí Ver la lista De los personajes Agarrar 4 o 5 de ellos Y ponerlos en el equipo Porque no No hay más Que te dé buenos resultados Bien Pain 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 Bien Pero me gusta Pero me gusta Porque este es el El primer dupe Bien El primer dupe De este God Pain Así que con esto Ya voy a hacer El doble de daño Bien Y también Si me pongo a pensar En el 500% Del nuevo Pain Entonces Wow Bien Muy importante Es el primer dupe Del panel legendario Porque te duplica El daño Ok Tengan en cuenta eso Vamos Doble Pain Doble Pain Doble Pain Uy El arte Como se habrán dado cuenta Es uno de los mejores De la historia Del juego O sea Este arte Es increíble Como personaje A día de hoy Totalmente irrelevante Pero es que Ese arte Es Muy Pero muy Bueno Bueno Si me sale algo más No me quejo Ya Está bien Está bien Está bien Igual Ese dupe De ese Pain Es Es God Bien Como les digo Muy importante Es el primer dupe Ahora ¿Vale la pena Ir por dupes? La verdad Es que no Bien No vale la pena Ir por dupes Vamos Vamos Porque el meta Es muy cambiante Es decir Pues Si Eso sabía Por eso me quedé callado Lo sabía Que ya llegaba Pain Buena Ya con esto Lo tenemos Ya tenemos Incluso un dupe De ese Pain Tenemos ahora El nuevo Pain Y este personaje Que nunca me salió Nunca Me salió No recuerdo Si le llegué a tirar O no Pero Pero bueno Ya lo tengo Está en la colección Obviamente va a ir A la caja De los recuerdos Pero Está bien Otro 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 Bueno Ya tenemos Ahí a A Hidan Y bueno Tenemos el dupe De Pain Vamos Vamos Otro Katsuki Tenemos el dupe De Pain Y tenemos Al nuevo Pain Así que Este PP Que venga Que ojito Como habrán visto En las noticias No está anunciado Pero Ya con la llegada De Pain Y todo Tienen que darnos Un pvp Que probablemente Empiece Creo yo Si lo van a hacer Un pvp largo Debería empezar El miércoles O jueves Y si va a ser Un pvp Digamos que De tres días Nos lo van a Nos lo van a dar El viernes Bien Así que Vayan subiendo Sus personajes Vayan Armándolos El equipo Bien El equipo La sinergia Bien Ya saben Únanse al Discord Ahí les dan consejos O preguntan aquí En los comentarios O Visiten La taller Bien Al final nos ha tomado Nueve multis Bien En el 9% Nos ha tocado El video se ha vuelto Un poquito largo Así que solamente Les voy a explicar El tema del evento Para no Para no largarlo más Ya saben No se olviden de TT Y aquí 5% Ya saben Es un ranking ¿Cuántos millones Deberíamos hacer? Bueno Yo creo que Mínimo 30 millones Bien Mínimo Sus 30 millones Bien Gears Bien Este nuevo De aquí Bien Este que es Por puntos Aquí te dice Que es por puntos Es un Gear Adicional Que es lo que hace Te aumenta La velocidad El HP La defensa Y el ataque En un 150% Está muy bueno Porque acuérdense Que revive 5 veces Con esto Va a tener 150% Más de vida Bien Empiezas el combate Con el chakra full 100% lleno Y si hay algún enemigo De Konoha Pain puede también Meterse Bien Se puede meter allí Entre los turnos El gear número 2 Bien Que realmente Si es importante Por el tema del Cash Pit Este es por ranking Ok Es un gear Como ven Amarillo Es decir Que te da daño Bien Los amarillos Son los que te dan el daño Este aumenta En 150% Tu daño 150% Te aumenta El más 2 El Cash Pit Bien Te da más 2 De Cash Pit Y Tu chakra Lo recorta A la mitad Bien Así que Tienen Van a tener Obviamente Si sacaron al Pain Van a tener que hacerlo El tema de los puntos Aquí vamos a ver Les va a pedir 5 millones No les piden nada 5 millones no es nada Para asegurarse El gear Eso sí Van a tener que hacerse Unos 30 o 50 millones Personajes a utilizar Obviamente El mejor va a ser el nuevo Pain Porque ya en Nindo 1 Como lo tengo yo Este nos va a dar Por 40 de puntos Tenemos a Asuma Que fue gratuito Bien Les dije que lo farmearan Nos va a dar por 24 Porque a él Sí lo tenemos al máximo Porque fue gratuito Y después tenemos A estos 3 personajes Que nos dan por 5 O si lo tuviéramos En Nindo 2 Nos da por 10 O si lo tuviéramos En Nindo 4 Por 13 Y así Bien So Tienen que farmear Obviamente El último stage El que les cuesta 50 de stamina No se olviden Aplicar este check Para que les cobre 100 Y les dé aún más puntos Sin nada más Espero que se hayan divertido Con los sumos Que el análisis De Pain Les sirva bastante El tema también De que De saber De que Ya con este Pain Allá hay forma De hacer los combates Más fáciles Versus los con hojas Para los que no tuvieron suerte Y sacaron a Naruto Tener este Pain Les va a ayudar muchísimo Y ya está Para los Non Bueno Ya saben Que los Non Tienen el Kizuna Obito Kakashi Bien Así que Sin más Cualquier cosita Cualquier cosa Que necesiten Por favor Escríbanlo aquí O en el Discord Bien Que ahí estamos ayudando No solamente yo Sino todos los de la comunidad Así que Sin más Nos veremos En un próximo video Bye 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 bye